Carlos Mauricio Espínola quiere ser gobernador de la provincia para cumplir sueños. En declaraciones a la prensa indicó que está trabajando en un serio amplio y hasta donde pudo averiguar noticias Tarahui. Uno de ellos podría ser el Partido Autonomista. La posibilidad que el actual diputado provincial José Romero Brisco sea la aspirante a la Intendencia de la Capital por esa coalición. Al que más le preocupa la candidatura del exmedallista olímpico es al Partido Justicialista, que recién tendrá internas para cargos partidarios el 9 de marzo de 2025. Señal que los postulantes a gobernador y vicegobernador, como diputados, senadores, intendentes y concejales, serán puestos a dedo una vez más. Con Camau lanzado a la cancha para los opinólogos de siempre, las chances de la continuidad en el poder de la alianza oficialista se acrecientan. Con un PJ dividido, la libertad avanza, que recién debutará en territorio correntino. La oposición se muestra dividida, aunque también falta saber qué hará finalmente el tres veces gobernador de corrientes Horacio Ricardo Colombi, que espera por un fallo favorable de la justicia federal electoral. En una operación de rescate, más de 40 personas, incluyendo 10 niños, fueron liberadas de una situación de explotación en campos ubicados en Corrientes y Mendoza. Las víctimas se encontraban trabajando en condiciones extremadamente precarias. El operativo fue realizado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, Goya, con allanamientos en siete propiedades situadas en Santa Lucía, Corrientes y Guaymallén, Mendoza. Esta intervención reveló una amplia red de explotación laboral y evasión fiscal. Entre los bienes incautados, que sumaban un valor superior a 10 millones de pesos, se encontraron más de 10 millones de pesos en efectivo, tres armas de fuego, vehículos, un bote, equipo de construcción y dispositivos electrónicos, como 19 teléfonos móviles. Además, se confiscaron bienes de gran valor que incluían cuatro máquinas para contar billetes, una embarcación, 14 vehículos, dos autoelevadoras y dispositivos de almacenamiento. Tini Stoessel, la famada actriz y cantante internacional de pop latino, estará este fin de semana en Corrientes, pero no para alegría de sus fans en un recital para el público común, sino en un evento privado, que según se dice, será el más espectacular de la historia de Corrientes. La famosa compositora hará un show exclusivo en la fiesta de casamiento de la hija del millonario empresario, dueño de la red de farmacias más importante de la provincia, y la segunda de la Argentina en cantidades sucursales en diversas provincias, además de ser propietario de una cadena mayoristas de alimentos y una drovería regional. En los últimos 20 años quintuplicó su fortuna gracias a sus negocios exclusivos con el Estado Provincial a partir de sus masivas ventas a los afiliados de la obra social y Oscorp. Según se supo, esto es, él cobrará por su actuación la friolera de 100.000 dólares más gastos de alojamiento y transporte. Aunque la lindísima Tini Sturzel no será la única en actuar en la tremenda fiesta, también estará presente la mosca GZ, o simplemente la mosca, la agrupación musical que él mortalizó, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, la canción top de la hinchada argentina en Qatar 2022, en la que la selección nacional conquistó la Copa del Mundo. No, simplemente un casorio que tira la casa por la ventana. Tanto que el servicio de la boda estará a cargo de EAT, Catering Sociedad Anónima de Buenos Aires, el mejor en la actualidad. Su party planner es Bárbara Diez, la planificadora de fiesta de los famosos, ex esposa de Héctor Rodríguez Larreta. Habrá más de mil invitados en el centro de convenciones, ubicado en el ex hipódromo. Asistirán las altas autoridades de la provincia y la acostumbrada legión de políticos, reconocidos empresarios y toda la alta sociedad y la crem de corrientes. La curia católica otra vez no quiere pagar el impuesto automotor de su veintena de vehículos que tiene como propios el arzobispado de corrientes. A través de una nota dirigida al intendente capitalino, Eduardo Tazán al pasado 4 de septiembre, pide que se le condone una deuda de más de alrededor de 360 mil pesos. En agosto de 2023 ya le pidieron al entonces presidente del Consejo Deliberante, Alfredo Vallejos, pero no tuvieron demasiada suerte y decidieron reiterarle al jefe comunal. En 2020 habían logrado ese beneficio con la sanción de la ordenanza 6.956 del 24 de noviembre de ese año. Ahora hay funcionarios que se resisten y quieren que la casta de la iglesia abone sus tributos como lo hace cualquier hijo de vecino. El dato, entre la lista de sus automóviles figuran camionetas de alta gama como dos Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok con chapas blancas y diez Renault Duster la mayoría modelos nuevos. Además, lo más insólito, pretenden que le condonen la patente de una moto Zanela, aunque no solo el arzobispado quiere zafar de pagar impuestos municipales. También la orden franciscana quiere que se le condone las tazas que adeudan por los nichos y un panteón que tiene en el cementerio San Juan Bautista. El histórico convento de San Francisco Solano, que ocupa una manzana en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, tiene en alquileres varios locales de gastronomía. Ingresos sin duda no le faltan. Este miércoles habrá una mínima de 18 grados y una máxima de 28. En el cielo habrán algunas nubes dispersas. Temperatura en ascenso y continúa el buen clima en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando las producciones periodísticas de TV Tarahui a través de su canal de YouTube y en sus cuentas por redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Pone me gusta y déjanos tu comentario.